El país de los cuatro mundos, por tercera ocasión fue reconocido como el destino verde líder en Sudamérica en la gala de los World Travel Awards, denominados los Oscar del Turismo. Son reconocimientos a la calidad, a la excelencia y con este reconocimiento vamos a la gala mundial otra vez. La vigésima segunda edición de los premios se realizó en el Teatro Colón de Bogotá, Colombia. En este espacio se reconocieron las mejores iniciativas turísticas. Y el Ecuador recibió 14 galardones, 7 a nivel de Sudamérica. La ciudad de Quito también destacó por tercer año consecutivo, posicionándose como el destino líder de Sudamérica. Es un reconocimiento al trabajo primero general del gobierno a favor del turismo, potencializando uno de los aspectos, uno de los presupuestos, una de las divisas que ahora genera más recursos para el país que es el turismo. Entre otros reconocimientos para el país en la gala están el tren crucero, galardonado como el mejor tren de lujo de Sudamérica, el aeropuerto mariscal Sucre como el mejor de Sudamérica. Este es uno de los cuatro aeropuertos nuevos en los que ha intervenido el gobierno nacional. También fueron entregados otros reconocimientos a la industria privada. Es un logro para todos los ecuatorianos, ¿no? Es un avance que antes nunca se ha ganado. Estamos aprovechando nuestras potencialidades turísticas y estamos ya posicionándonos a nivel internacional. Según los datos del Ministerio de Turismo, el país en los últimos dos años ha sido galardonado con más de 65 premios. Todas esas son buenas noticias para el país, nos ayudan a fortalecer el destino y mostrar que el Ecuador es un destino de calidad. Olga Velasco, Ecuador TV.